Pintemos con Jorge. ¿Ves cuántos dedos tiene Jorge en su mano? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco dedos! Con cada impresión de la mano, Jorge añade cinco dedos. Cuenta cinco cada vez que pones la mano sobre el papel. Presiona el bote de basura para empezar nuevamente. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¡Buen trabajo! Presiona el botón verde para seguir jugando. Si quieres ver lo que pintaste desde el comienzo, presiona el botón de play. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco. Cinco, cincuenta, cincuenta y cinco. Sesenta, sesenta y cinco. Setenta, setenta y cinco. Ochenta, ochenta y cinco. Noventa, noventa y cinco. Noventa y cinco. Cien, cincuenta y cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Treinta, treinta y cinco. Cuarenta, cuarenta y cinco. Cincuenta, cincuenta y cinco. Sesenta, sesenta y cinco. Setenta, setenta y cinco. 80 85 90 95 100